¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son tesoros que ya he perdido, me está informando y por lo visto se cogen con Ashley en la parte que jugamos con ella, que tenemos un manojo de llaves, bueno, de esas cuatro llaves solo usamos una, no sé si os acordaréis. Bueno, pues el resto habrían, dos de las otras llaves habrían estas cosas e incluso creo que aquí habría otra llave que también le habríamos, o sea, otro cierre que le habríamos con otra de las llaves. Si os acordáis que el manojo tenía cuatro llaves, solo utilizamos una, pues seguramente una sea para este tesoro de aquí, que ya lo hemos perdido, y el resto por los que os he comentado, estos dos, ¿vale? Que tienen un símbolo de exclamación. No pasa nada porque tengo pensado hacer partida plus, una vez que termine la serie, así que nada, venga, vamos a montarnos y vamos para todo el reloj. Que si es como en el original nos van a esperar un montón de monjes mientras subimos en el elevador ese y al final Salazar como jefe. Así que vamos preparando cómo vamos de armas. Está muy chula, ¿eh? Vale, no hemos recorrido mucha distancia tampoco, ¿no? 50 metros quizás. Vale. Bueno, vamos a mirar a ver si por aquí, mira, jorroncito. A ver, mucho salvado, bien. Munición de pistola, llevamos todas las armas recargadas, no, francotirador, pero porque solo tengo encio de disparos. Vale, tengo bastante escopeta que me viene muy bien para esta parte porque recuerdo que nos salían prácticamente cuerpo a cuerpo un montón de monjes. Vale, recursos, pólvora, ¿cómo vamos de pólvora? Pues todo gastado, por lo que veo, ¿vale? Hay que acumular. Vale, por aquí no me he dejado nada, el mapa indica algo, sí, un montón de tesoros, pero lo que es es la torre. Vale, abrimos y nos aparecerán 50.000 monjes aquí. A ver. Vamos por aquí. Anda, la estatua de Salazar, es verdad, se me olvidaba esto, tío. La estatua de Salazar. No sé cómo lo harán aquí, si nos perseguirá o no, como en el original. Respeto, su fuerza de voluntad, señor Kennedy. Sin embargo, me temo que se acabó. Expulsad al intruso. Vale, monjes ballesteros. Vale, subimos a lo alto. Tranquilos, tranquilos. Venga, gírate. Y bueno, según vayan pasando... Vale, vienen, ¿no? No, los cabrones se han colocado en puntos específicos. Vale, mira. El francotirador, ese va a volar. Bueno, vamos a ver. Ahí no viene ninguno. Por ahí. Vienen, ¿no? Venga, vamos a ir que vaya viniendo poquito a poquito. A ver el de la antorcha. A ver, está dando vueltas y no viene el tonto lava. A ver, está dando tirador. ¿Por qué no le daba ahí? ¿Por qué no le daba ahí? A ver. Ahora sí, ¿no? Toma. Ten cuidado porque, Leon, no te fíes. Porque estos cabrones van a estar puestos en posiciones estratégicas para acribillarme con las ballestas. Segurísimo, ¿eh? Así que esta... Mira, vienen... Vale, vienen con el escudo y con no sé qué historia más. Venga, venga. Venga, venga. Ven, ven. Ven. Tú solito. Vale, ya no quiero ese escudo. No está mal, ¿no? Fuera. Venga, siguiente. Toma. No te levantes. No te levantes. No te levantes. Venga, no quiero, Leon. Vamos a revisar esto. Bien, ¿eh? Sin dejarnos nada. Mira, aquí un tesoro, por ejemplo, ¿eh? A ver qué hay de... Una barra de oro. Muy rica. Sí, señor. Sí, señor. Vale. A ver, ¿dónde estáis colocados? Que me estáis esperando ahí para embocarme, ¿eh? Ah, suena algo, suena algo por aquí. Anda, mira. Un tristán de estos. Fuera. Fuera. Vamos a seguir haciendo cositas por aquí. A ver, ¿la estatus se puede subir? A ver, ahí tiene las manos. Vale, yo creo que aquí abajo ya no hay más enemigos, ¿no? Los demás están colocados. Vamos a mirar bien. Hay algún tesoro. Bueno, tengo esto nada más, pero lo demás está arriba. Cógelo, cógelo. Son pesetas, creo. Que los vivos reciban su juicio, ha dicho. Cuidado con la estatua, que no me fío ni un cacho de ella. Bien, pesetas y recursos. Vale, aquí habrá que colocar. Ahí. ¿Qué es eso, tío? ¿Un barril de dinamita? A ver, ¿se puede ir para? No. Es curioso, tío. Tiene un barril de dinamita puesto ahí, tío. A lo mejor es que me lo van a lanzar, los cabrones estos. No me fío ni un cacho de ellos, ¿eh? A ver. Hostia, ¿qué es esto, tío? Me jodas, tío. Agáchate, tío. Vale, estoy agachado. Uy, ahí ha quemado a... Ha quemado a uno, ¿no? No, no sé qué es. Ah, no. Vale, ya sé lo que hay que hacer. A esa hora que se activa la... Uf, cuidao. Esto quema, esto quema. Es ahora que se activa esta mierda. Vale, es cuando hay que disparar a la dinamita. Venga, a ver. Desde ahí podría tener tiro. Pero yo creo que lo voy a conseguir mejor desde aquí. Porque aquí no llega al juego, ¿no? Y en el momento que se gire, saca atrás. Le voy a dar con el falco tirador, mejor, para asegurar el disparo. Vale. Tomar por culo. Ya no hay cabeza... Tengo que hacer munición para falco tirador. Ya no hay cabeza que queme, ¿no? Vale. Vale, aquí hay una escalera que sube. Anda, si hay un tristán ahí. Que te quemas con la antorcha. Que te quemas. Mi cuerpo. ¿Y eso? Que te mareas. Que te mareas. Que te mareas. Sinvergüenza. Y un montón de voces. O sea, que hay un montón de monjes por aquí. Mira, ya hay uno. ¿Lo veis? Traca, atrás. Tienes que haber hecho una foto. Traca. Vale. ¿Al del escudo? Sí. Al del escudo sí voy a sacar el falco tirador. Uf, va a ser muy difícil darle. Hay mucho barrete. A ver si me puedo mover un poquito para acá. Desde aquí tengo para darle al del escudo. ¿Dónde está el del escudo? Vale. A ver. El del escudo está ahí. Joder. Es que... Esto es lo que me jode, tío. La bala debería poder pasar, tío. Y no pasa, tío. Eso es lo que me jode, tío. Si me deja apuntarlo, la bala debería pasar. Mira, ahora viene a tocarme las narices con el escudo. ¿Ves? Ahí sí pasa. Ahí también. Fuera. Vale. Fuera. Me hace gastar munición. Coño. Pintamonas. Que se hizo unos pintamonas. O sea que ya la estatua no nos perseguirá, ¿no? En eso ha cambiado, ¿eh? La estatua simplemente echa fuego. No nos persigue, ¿no? A ver si estos golfos empiezan a dejarme munición, ¿eh? Que ya estoy un poquito cortito de munición, ¿eh? Vale. Ha guardado. Cuidado. Miren, magentura. Vale. Quieto. Vale. Recarguemos. Recarguemos. Bien. Tengo munición para hacer... Sí. Bala de francotirador. Que es lo que tengo que hacer aquí. Munición para rifle. Perfecto. Venga. Recarga, lío. Vamos despacio, chavales. No hay que dejarse nada. Vale. Justo me dejó un tesoro en la escalera esta. Aquí abajo. ¿Ves? Pues mira. A ver. Según estoy... Me estoy dejando tesoros, tío. Hay que mirar bien, tío. No puedo dejarme tesoros porque hace falta. ¿Viene? ¿Viene aquí? ¿Viene alguien por ahí? A ver. ¿Oigo algo? Ah, mira. Ese aquí tiene... Eres mío, macho. Fuera. Y ese con el escudo, pero el del escudo... Bueno, el del escudo ahora ha hecho cuentas con el del escudo. A ver, tesoritos. Tengo que bajar y subir por la escalera para coger lo que había por aquí. Mira, aquí, por ejemplo, un barril. Menos mal que me ha dado por mirar el mapa, ¿eh? La grana de manos. Bien. ¿Y por aquí hay algún tesoro o algo? Joder, estoy justo ahí. ¿Será a lo mejor algo que hay colgado del techo? Sí. Cógelo. Alejandrita. Bien. La moradita creo que no la tenía. Y ahora, en este punto... No. Más para arriba... Hay dos tesoros más. O sea, subiendo. Subiendo por la escalera que hemos visto antes. Aquí hay dos tesoros más. ¿Será? Mira. Es que atrás... Ahí no... No sé si la voy a poder dar. Vale, probamos. Ah, pues sí. Que te mareas. Que te mareas. Eh... Ahora te has cubierto, ¿eh? Ya no sé qué va a hacer. Viene corriendo, ¿no? Bueno, pues que venga. Aquí la esperó. Vale. Hay que subir un poco más. Tengo que subir por aquí. Y por aquí están los tesoros. ¿Viene? Sí, viene corriendo. ¿Dónde vas tan rápido corriendo? ¿Dónde vas tan rápido? Eh... Vale, estoy utilizando los cuchillos de cocina. Vamos, los cuchillos. Aquí hay uno con escudo. Pero tiene el escudo roto. A ver si le doy el balazo entre el hueco que le he dejado. Ahí está. Que te caes, Tristan. Eso. Uy, hostia, se ha pegado, chaval. De boca ha caído, ¿eh? Si te has matado de la hostia, que te has pegado. No de los disparos. No de los disparos. Mirad, a ver. ¿Ya estamos con las tonterías? A ver. Oh, bolas con pinchos. No, tío. No me jodas, tío. ¿Bolas con pinchos? No, tío. ¿Por dónde viene la bolita de pinchos? Estos son como los barriles que te quedaron en el residuo clásico. ¿Le debería sentir bienvenido? Mira, ha roto. Y ahora ya. Vale, ya tengo el acceso abierto. ¿Cuántas bolas de esas tienes? Solo una, ¿no? Vale. Ya tengo a bolitas, ¿no? Hostia, pues sí. A ver si... Aquí lo me da. Vale. Vale, hay que eliminar el que tiene la palanca. Siguiente. Fuera. Bien. Vale, hay un tesoro. A ver, el de la palanca. ¡Que te mareas! ¡Uy! No le da la mula. Fuera. Sí, prefiero matar a ti. Y el de la palanca está ahí, el sin vergüenza. Hostia, que es de los que tiene calavera. Mira, le voy a pegar un tiro en la mano. Dale, dale. En la mano le voy a dar. Toma. ¿Qué? Ahora sin mano, ¿qué? Tomar por todo. Ya está, ¿no? Vale, esto hay que abrirlo, chicos. Porque hay tesoros y hay cosas. ¿Vale? Venga, policía. No deberían caer ya bolas. Porque me he cargado el que está con la palanca, ¿vale? O el que estaba con la palanca. Venga, vamos. Vale. Perfecto. Bien, pesetas por aquí. Vale. Hostia, mira el comité de bienvenida que viene. Venga, pues venid. Aquí os espero, golfos. Venga, golfos. Ahí va eso. Hacer puñetas todos. Uy, he gastado... Mierda, he gastado de las buenas, tío. Ah, no, no. Ha sido una... Ha sido una granada... Sí, 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 sí. Ha sido una granada de las que no quería gastar la vez de desequipar. Estas las quiero guardar. Es que solo tengo esas. A ver. Espera. Claro. Tenía que haber utilizado esta. Bueno. Para la próxima leal se. Venga, venid más. ¿Tiene otro pelotón? Venga. Toma, juicio. ¿Qué tal? O sea, que con la copeta está flipa, tío. Es que me había dejado que se acerque bien en el ciclo. Toma. Uy, es que... Se acojonan, tío. Estas las puñetas. ¿Estáis muertos? No, 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 no. Sin tonterías, ¿eh? No quiero plagas, ni cuellos torcidos, ni cosas raras. ¿Vale? ¿Ya está? Vale. Venga. Poco a poco, ¿eh, chavales? Dejadme uno vivo. Es unos golfos. Vale. Hay un barril explosivo. Vale. Baja por aquí. Hicemos un... ¡Ole! Munición de Magnum. Sí, señor. Eh... Aquí. Tesorito, tesorito. Uh, reloj extravagante. Qué pintaza tiene, ¿eh? Vale. Hay más cosas, ¿eh? Tiene que haber otro tesoro por ahí. Vale. Según el mapa... Sí, está justo al otro lado. Por ahí detrás. Vamos a ver. Por aquí estoy buscando otro tesoro que tiene que haber. A ver. El cofre está ahí arriba, ¿no? ¿No es ese? Vale. ¿Y ahí cómo subo? No, no es ese. Ese no es el cofre. A ver. Es que no quiero pasear por aquí. No sé a que esto se active. No, no. No se activa. No sé a que lo active yo, ¿no? Vale. Allí veo que hay un barril explosivo. ¿Qué pasa si... Ah, bueno. Me puedo dejar caer por ahí. A ver. No sé si he hecho algo. O he malgastado el barril. Pero bueno. Sube. A ver. Que hay otro tesoro por ahí. Y no quiero que se me escape. ¿Por aquí puedo ir? Sí. Mira. Y aquí está el tesoro que me faltaba. Genial. Un espejo con perlas y subis. Muy bien. Según el mapa, lo tenemos todo cogido, ¿no? Vale. Hay uno fuera. Que no sé en qué parte estará. Vale. Es que no lo indica. A ver. Ah, mira. Hay otro barril ahí para explotarlo. Es que ese tesoro ahora mismo no se... No me fija bien. Puede ser... Yo he venido hasta aquí. Joder. Pues ya no tengo ni idea de dónde se cogerá. Bueno, lo veremos. Es un tesoro simple. Tampoco es algo común. Venga. Vale. Polvora. Tenemos ocho. De momento nada. Vale. Armas recargadas, como siempre. Venga. Escopeta recargada. Vale. Perfecto. Venga. Ya puedo mandar. Porque ahora es cuando nos van a salir. Sube esto o no sube. Un ascensor. Qué amables. Eso sí. Sube el destino. Genial. Uno de los de rojo. ¿Dónde está el de rojo, el cabrón? ¿Dónde está el de rojo, el cabrón? No he hecho nada. No he hecho nada, ¿no? No he hecho nada, ¿no? Venga. Venga. El caos. Mira, se ha caído. Al suelo. Fuera. Muy bien. Sí, señor. Venga. Vale. Fuera. Mira, el golpe es Había que estar por aquí ¿Dónde vas? Sin vergüenza Quieto Cuchillazo para ti Cuchillazo para ti Mierda ¿Qué quieres? Más cuchillos O para ti Cogerme los que queráis Se ha caído Que era el que quería que cayera Bien Pues ya Mira, le voy a que esto Tome con culo No sé si vale para algo Vale Abajo Cuidado que me estoy quedando sin munición de pistola Hay que mover, hay que mover ¿Solo hay uno? Eso es Abajo Ya está Acá Vale Por ahí vienen Vienen unos dillas A hacer unos dillas Ahora Vuela Vale Solo tengo la salida por ahí Pero no quiero salir Puedo explorar Puedo volver abajo Nada, nada, nada Vale El tesoro está aquí Aquí me falta Súper Aquí no hay nada más que hacer Vámonos Que no tengo casi munición No, pero hay más monjes por ahí Mira Mira dónde hay un golfo Joder Menudo crítica al sol Lo acabo de hacer ahí Fuera A ver ¿Qué tenemos aquí? Bien Pues nos acercamos al encuentro con Salazar Tiene que la pinta Campanas a vuelo Sí, señor ¿Qué pone ahí? Ah Mirad A ver Vale Unos cuantos monjes Veo barriles Salazar también Asli Asli Vale Vale ¿Qué más hay por aquí? A ver Más monjes ¿Cómo no? Con el mismo francotirador Yo creo que los puedo tomar No Yo creo que con el mismo francotirador Eso Ponte rabioso Ponte serio Lío Vale El tesoro está justo más parante Vale Desde aquí con el francotirador Tengo dos disparos Uno para cada uno Así que repartidlo bien Uno fuera Mierda Mierda Fallé Llegaré con la pistola No Es que es difícil darle Está lejos Está bloque A ver Ahí está Entre ceja y ceja Lo que es difícil Es hacerle un critical shot A ver Porque dispararle Si le puedo disparar A ver Es difícil Me quedan cuatro disparos Cuidado Fuera Venga Mejor por ahí no bajo ¿No? Chavales Luego voy a pegar un tal Gafo No es importante Necesito hacer munición Necesito munición En general Cuidado 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 Que esto cruje Chavales Mierda Anda Que trampa Tío No me jodas Tío Se cae el suelo Tío Y como coño Pasó eso Entonces Tío Ah Correr sobre una superficie Inestable Hará que se rompa tu paso Vale Pues hay que ir andando Bueno Lo que pasa Lo bueno que tiene Vale Lo bueno que tiene Es que Bueno Puedo repetir esto Pero Ya lo hemos visto Lo bueno que tiene Es que puedo ahora Directamente Con el francotirador Intentar no fallar Vale Ha sonado Vale Uno fuera Venga Perfecto Baja He ahorrado algo de munición Me ha costado morir Pero bueno Mira donde está el tesoro Lo que pasa es que si le disparo ¿Dónde se cae? Ah se cae ahí Vale Pues dispararle Y No corras Mete despacito Lío Eso Si vamos andando Nos parece que no pasa nada Bien Levante por ello Vale Ahí había algo ¿Cómo subo ahí? No puedo subir ¿O es que Se sube por otro lado? ¿Cómo es esto? A ver A ver Ahí Sí Voy a coger las cositas Primero Trae que atrás Trae que atrás Trae que atrás Vale Esos barriles Si los disparo ¿Qué pasa? Que me dice lo que hay Pero no lo puedo coger Joder Que putada Macho Y volver Sobre mis pasos ¿Puedo? Vamos a intentarlo A ver ¿Qué pasa? Vale Bien No pasa nada Por esta zona Y aquí Despacio 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 Bruje Pero no se cae Vale Bien Eso hay que cogerlo Hay que cogerlo Vamos a ver A ver si me deja A ver si me deja Me he venido yo Me he venido muy arriba A ver A ver La puerta Ahora estará cerrada ¿O no? No Está bien Está bien Tiene que haber una ventanita O algo Por donde pueda cogerlo Según eso Estaría allí La pared del frente Ah Mira allí Vale Pero ¿Y por dónde doy la vuelta? Tío Voy a llegar hasta allí No puedo Tío No puedo llegar allí A lo mejor es que lo he tenido que hacer antes Mientras subía el El chisme Tío O puedo subir por aquí No Ahí no puedo saltar Ahí no puedo bajar Sí, sí Si lo veo Mira Ahí están los dos barriles Que he disparado Se tiene que acceder Por allí Ajá Pues No sé No sé cómo llegar Desde este punto No, es que no hay ningún sitio Donde me digan Te puedes enganchar O algo así A ver Aquí saltando en el reloj En Platón Rider Nada, ¿no? No A no sé que sea Desde donde está el buhonero Ojo Aquí nada A ver Y dejarme caer ahí Como que tampoco lo veo Nada, nada Ahí me voy a pegar un telegazo Son A ver Uno parece que es dinero Y el otro No es mucha cosa Bueno, despacio Si paso corriendo Se cae Pero si paso andando Puedo pasar varias veces Que no pasa Curioso Vale Pues parece que ahí no puedo llegar Ha tenido que ser Mientras el El ascensor subía En algún otro Piso O algo así A no ser que haya una sorpresa Y desde aquí pueda Eh Pero que hay aquí Mira Hierba amarilla Cartucho de escopeta Anda Mira por donde se hace día Jejeje Y yo mirando por otro lado Es un spray, ¿eh? Una hierba roja Tal Oye, pues mira Muy bien, ¿eh? Venga A mezclar Pues mira Esto Lo creamos con una verde Y ahora En la amarilla Con la que acabamos de crear Eh... Esta Vale Y yo creo que con esta hierba Y quizá una más Ya tengo Vale Esto me lo traigo aquí Esto me lo traigo aquí Bien Vamos a hacer munición ¿Para qué? A ver Recarguemos las armas Recarga Bien Recarga Es que me vendría casi mejor De rifle Para el enfrentamiento Con Salazar, ¿eh? Crear De rifle Bien Puedo crear algo con esto Crear De escopeta Necesito 12 Venga De pistola Bien Vale Bien Vale Vamos a colocar un poco más Las curas Manu Tengo 10 tiros Es lo que voy a usar Con Salazar La Manu Vale Eso lo colocamos ahí Y esto me lo traigo aquí Con la granada Tengo cuchillos Sí Vale Y Ya está Venga A ver Baja Señor buhonero ¿Qué tiene usted por ahí para mí? A ver Bienvenido Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Te voy a vender Este espejo La barra de oro Te lo compro Casi todo Un buen negocio Vamos con la corona Que la vamos a liar Parga aquí Con la corona Chavales, ¿eh? Con la corona La vamos a liar Parga ahora Incrustar gemas Vale Le vamos a meter Una de cada color Para conseguir el Poker de colores Como digo yo El 5 colores Que me multiplica El valor por 2 Ahí lo veis En la tabla 5 colores Valor por 2 Pues venga Vamos a empezar Mira Le vamos a meter Empezamos con una cuadrada ¿No? Pues esta Por ejemplo Ahí Vale La siguiente cuadrada Ahí Y la siguiente cuadrada Ahí Y ahora le metemos Pues Como roja ya tiene Pues una amarilla Bien Y un azul Vamos ya 100.000 pelas Sí señor Y se la voy a vender Ahora mismo Bienvenido Te la vendo Colegi ¿Quieres esta corona Tan bonita? Toma Tasador astuto Trofeo ganado Sí señor Vale Vamos que hay más tesoro Chavales Venga Que nos vamos a hacer Veo con este hombre Le vamos a meter Una azulita Ahí en el centro Que queda muy bonita Y debajo la verde Sí señor Vale Y 20.000 cucas Bien Espérate Espérate un momento Espérate mejor La amarilla 23.100 cucas Como es más valioso El amarillo Pues eso Venga 23.100 cucas Bienvenido Toma 23.100 cucas Traca Traca 174.000 chavales Tengo eh Aquí podemos hacer cosas eh A ver ¿Tengo para comprar pólvora? No Tengo el cáliz este Nos gustan las hierbas Cierto Las que curan Las que matan Sirven para todo Jejeje A ver ¿Podría comprar el cáliz este? Que seguramente le podemos meter tesoros Y venderlo luego ¿Vale? Pero no me da Ver peticiones Es especial Cáliz de la aspiración A ver si Espera en el menú tesoros Juraría haber vendido un cáliz de esos Eh ¿No hay algún sitio donde te permita consultar todos los tesoros que has tenido hasta ahora? No Archivos Radio Pueblo Viaje Bienvenido Venga Mejorar Mejorar Potencia al cuchillo Venga ya Cuchillo a tope Eso es todo lo que puedo hacer Por estar Aumenta la velocidad de ataque Por 1,5 No No importa Voy a reparar el chaleco Porque le queda muy poquito Buena suerte ahí fuera amigo Bueno la red 9 Le podemos hacer la potencia Esta super potencia No está mal Pero quiero meterle Quiero meterle mandanga A la bloque Empezamos a tener una idea general de tus gustos amigo Atónito ¿Verdad? Vale Recarga también Nuestra artesanía no es para menos Vale Eh Le meto Aquí ya nada A ver Recarga Recarga No pero si esta tiene un montón de habilidad Vale Suficiente Sí, sí Suficiente Vuelve cuando quieras Venga Vamos a guardar Que viene el enfrentamiento con Salazar Vale Guarda partida Aquí encima el capítulo 4 Por cierto Por si lo preguntáis Llevo 14 horas 30 minutos Vamos Bueno Espero tener Con lo que tengo Suficiente para tumbar a Salazar A ver si no se me come La poca munición que me queda A ver A ver que tenemos aquí Mira Pólvora He cogido de todo Uy munición de Magnum También y de pistola Vale ¿Cuánta pólvora tengo? Tres No puedo hacer nada con eso Eh Recarga a Leon Bien Tengo Tengo 30 tiros de pistola Tengo 30 tiros de pistola también Venga A ver Salazar Que no lo dice Y así He entregado a la chica Como prometí Dile a nuestro señor Que no se olvide De la lealtad de su siervo Ramón Ramón ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido señor Kennedy! Habiendo sido bendecido Con la gracia Hablas demasiado No entiendes ¡Tú, pataño! ¡El civilizado está! ¡Salvado! Permítame enseñarme ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo! ¡A el último acto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Derrota a Ramón! Lo primero que voy a hacer es abrir Marriles por aquí Y coger una munición de rifle ¡Así que no se emocione! ¡Si mejor escena ya ha terminado! ¡Vale! ¡No me metas en tu mierda de guión! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muy lento! Voy a seguir mirando Antes de empezar El festival de los tiros Vamos a coger toda la munición Que aquí hay mucha tela ¡Vale! ¡Anda! ¡Que eso me da! ¡Vale! ¡Vamos a ver si! ¡Esa mierda! ¡Hay que romperla! ¡Vale! 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 ¡No te lo ponen! ¡Vale! 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 Toma! ¿Qué tal? ¿Ese disparo? ¡Esa cámara mi amiga, ma'amandú! ¡Toma! ¿Had oflido? ¡Si! ¡Had oflido! No, no veo No he visto macho por la barandilla, tío La puñetera barandilla, tío Joder Los tiros de Manu no se pueden fallar, eh Oscar, céntrate Los tiros de Manu no se desperdician A ver dónde está nuestro amigo Allí Colócate, colócate, colócate Ahí está Lo hemos metido bien No me ha dado, pero yo le he dado bien Te cargamos Manu Fuera Ah, mira, me deja munición, eh Pues hay que romperle Joder, chaval Joder Vaya con el salazón, chaval Me ha tragado, eh Hay que mantener mucho las distancias con él, eh Hay que mantener mucho las distancias con él Bueno, chavales No le íbamos a matar a la primera, ¿verdad? Vamos a repetir Esta vez vamos a asegurarnos de llevar todas las armas Bueno, antes también las llevaba Bien recargaditas Vale, venga Entremos Y así He entregado a la chica Como prometido Vamos al azar Eso es una galletilla Lo que te he dado ahí Vamos a buscar Manu Oye, que estoy de vida Mu 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 No me metas en tu piel Lo vacío es lo que quieras Escucho Muy bien Joder Con esa mía Me estoy dejando por ahí El chapapote este Fuera Primero A la tercera vista Vale Uy, eso no lo he visto Me cago un Tan rosa Primero el cabrito Lo barriles Necesito munición No No Bien Prefiero bailar Cuidado Me va a echar el chapapote Encima Eso es Vamos ¿Qué tal? Duele, eh No, no, no Cuidado El cabrón Me quiere comer Toma Campeón de la vida A por él Gusano Yo Ven Ven a que gusano Que le haga ¿Qué tal? Vale Hasta luego, chaval Le he dado ¿Qué está haciendo? ¿Están tirando chapapote ahí Por chorros? ¿O qué? A ver Fíjate Le he dado Le he dado ¿Tú le he dado? No Me ha dado la win No, yo ahí No No Venga, no mandes tanto al infierno, eh Campeón ¿Qué tal? Huele, eh. Pupa. Cabrón. Cabrón, me dice. Venga, venga, Tristán. Vamos a jugar a dar vueltecitas aquí. Mierda, me voy a poner el chapa golpe. Es que mancha, eso mancha. ¿Dónde está? A ver. A ver, no te quieto. Cuidado. Me quiere comer con la boca esa que tiene el cabrón. Ahí está. A ver. Mierda. Me tenía ya enfocado. Vale. No voy a disparar por disparar. Si no tengo el blanco, voy a fijarlo. Ya lo digo, ¿eh? Venga, por ahora. Joder, con la mierda esa, tío. Jodete, jodete, dices. Está talado, ¿eh? Vale. Tengo que ser más rápido, ¿eh? Toma. Ahí está. Abajo. Duele, ¿eh? A ver esto si te duele. Toma, lo cojo. Me voy a llevar diciendo todo el rato. Bueno, me te mataré, pero... A ver qué es. Ahora estaré encabronado. A ver. La columna, la columna. A ver. No espera que se pose. Aquí estoy cubierto de chapapote. Toma. ¿Qué tal? Duele. Venga. El cabrón está pasando set. A ver si me coge con la boca. Me come. El golfo. A ver si te mueves el lío, que me engancha con la boca, el cabrón. Duele, ¿eh? Te ha tocado, te ha tocado, ¿eh? Sí, me voy a quedar quieto. Cachón, no. Ahí está. Gracias, pero no. Bueno, bueno, bueno. Maquillaje. ¿En serio? ¿Esto es un tesoro, tío? En base al latón con motivos tallados para... Que contiene maquillaje exclusivo para ventas. 24.000. ¡Qué curioso! Bueno, pues ya está. Vámonos de aquí, ¿no? Yo creo que no me he dejado nada, ¿no? Vámonos, chicos. A ver qué hay por aquí. No hay tiempo que perder. Eso voy a decir, no hay tiempo que perder. Tenemos que ir tras Krauser. Mira, 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 mira. Me he quedado tiesito, ¿eh? Bien, bien, bien. Recursos, pesetas. Muy bien. Bien. Pesetas. A ver, ¿cómo vamos, chavales? Pues... Me voy a echar esta. Vale. Esa ahí, es ahí. Pólvora tengo para hacer... Sí, me interesa... Munición de Franco tirado me interesa, ¿eh? A ver qué puedo hacer con esto. Pues puedo hacer cartucho de escopeta. Munición para el rifle... Ah, sí, también puedo. Bueno, munición para el rifle. Vale. Bien. Bien. Perfecto. Vale. A ver si por aquí hay algo. ¿Tesoro o algo? No, capiente igual, vale. El mar. Uf. El mar. Venga, vámonos. Bueno, no está mal el combate que usan a hacer. No se ha matado una vez, pero bueno. No ha sido muy complicado, la verdad. También es verdad que llevo la más nunca una potencia que fliparse. Requiere su tiempo el combate con... Con Salazar. Más que la dificultad es el tiempo que inviertes ahí. A ver... A ver dónde nos lleva esto. ¡Anda! ¡Crauser! ¿A dónde vas con ella? Podría haber intentado dispararle, pero no creo que hubiera hecho nada. Pues se la lleva hasta la isla, imagino. Donde está Salazar. A ver... ¿Y aquí qué? Mira. Un cosito para coger. Toma el rifle. Muy bien. Vale. Lo llevo recargado a tope. Que la isla me va a hacer mucha falta el rifle. Ya sabéis por qué, ¿no? Los puñeteros regeneradores. A ver... Una rata. Polvura. Muy bien. Vale. Parece que no hay nada más. Mucho trasto acumulado, pero... No vale para nada, pero bueno. Tenía ganas de matar a la rata. ¿Tesoro? No hay, ¿no? Vale. Quiero continuar. A ver dónde nos lleva esto. Por aquí está el albuonero, imagino. Mira, un documento. Nota del ama de casa. Le he fallado, señor mío. No he sido capaz de cumplir con mi cometido final. De mantener al chico lejos de los caminos del mal. Ya vi signos del mal temperamento del señor Ramón en sus años mozos. Cuando descubrió que una sirviente se burló de él llamándole pulgarcito a sus espaldas, la convocó a sus aposentos. Tras obligarla a arrodillarse ante él, Ramón roció su rostro con un vial de veneno que llevaba en el bolsillo. El joven señor observó con una sonrisa como su sirvienta se retorcía de dolor mientras la piel de su cara se derretía. Su malvada mueca aún se me aparece en sueños. A medida que pasó el tiempo, la maldad de Ramón no hizo más que acentuarse y ese culto infernal no tardó en darse cuenta de que podría devorar su vulnerable corazón. Malditos demonios. Han manipulado al señor Ramón y lo han convertido en su marioneta. Y lo peor de todo, le convencieron para que liberarse las plagas que la familia Salazar había contenido durante tanto tiempo. Don Diego, esté tranquilo. Pretendo cuidar del señor Ramón hasta el final, cualquiera que sea nuestro destino. Como fiel sirviente a la familia Salazar, desde su nacimiento, es mi deber y mi penitencia con usted. Vale. La historia es que la sirvienta se acabó convirtiendo en uno de los... De las manos derechas de Salazar. ¿Cómo se llaman estos bichos? El... Este que luchamos con él, el alien. Ay, ¿cómo se llama, tío? El... El... Joder, se me ha ido el nombre ahora, macho. El... ¿Cómo se llama el bicho? La virgen, tío. El... No, el regenerador le vemos en la isla. El garrador es el de las garras. Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Es de estas veces que te quedas y no te sale el nombre. Pero la sirvienta al final no cumplió su prometido porque acabó convirtiéndose en uno de ellos. Por cierto, maté a uno que tenía la túnica roja, me parece. El de la túnica de negra, ¿dónde está? Porque llevaba dos como guardias personales. Me libro de nadar. Curioso. Vale. Te libra de nadar porque hay una barca. Correcto. Y un tesorito, ¿no? Eso es la caja de un tesorito, ¿no? No, no es tesorito. De hecho, no hay tesorito. Por aquí nada más, ¿no? ¿Y carpas hay en el...? Hay carpas, ¿no? A ver. No, no hay carpas. Mierda. ¿Buscas algo? Bueno, chicos, fin de capítulo. Por ejemplo, Ida tenía la llave de la barca. Sería la barca de Ida, imagino. Venga, sigamos. Parece que quieres decirme algo. Tengo una pregunta. Pero no creo que sea sincera. Raccoon City. Tras el incidente, el mundo cambió. Intenta salvar a uno y mueren cientos. Yo también cambié. ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado. Solo lo crees. Mi pregunta es... ¿Has cambiado, Ida? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos. Relájate, guaperas. Nos vemos. Siempre igual. Capítulo 13. No recuerdo cuántos eran. No recuerdo cuántos eran. Por cierto, el monstruo del que os estaba hablando era el verdugo. Coño, no me salía la palabra. Rescata a Ashley. Bueno, estamos en la isla, chavales. Ya sabéis que aquí esto se vuelve loco y la acción se nos va de las manos. Bueno, vamos a empezar echando un vistazo con nuestro querido francotirador. Yo no sé si el foco se podía disparar. A ver. Sí, mejor. Vale. Mira. A ver qué tenemos ahí. Aquí hay mucho que mirar, ¿eh? Muchos enemigos. Uy, cámaras láser también. Uy, enemigos blindados. Ah, no, no. No estamos blindados. Bueno, pero aquí estás. Vale. Ballesteros. Muy bien. Esa cámara o lo que sea, eso hay que destruirlo. Vale, ¿qué más hay? Allí, ¿qué es eso? Ah, bueno. El foco. Debería evitarlos. No te preocupes, Leon, que ya le hemos pegado un tiro al foco. ¿Vale? Como pasaba en el original. Vale, esto hay que explorarlo muy despacio. Aquí hay que ir muy despacio, chicos, ¿eh? Mira. Menudo avispero. Mejor que tenga cuidado o voy a salir mal parado. Aquí hay mucho, mucho armamento pesado veo yo. Vale. Vale, 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 vale. A ver, ¿por dónde empiezo? Hay mucho, mucho. Bueno, venga, salgamos. Vamos a... Tranqui. Vamos a recargar. Y vamos a empezar a cargarnos con nuestro francotirador, por ejemplo, a esa guardia de ahí. A ver. En el brazo. Para abajo. Vale. Venga, vamos con la pistola. Recarga, Leon. Despacio, ¿eh? Aquí salen muchos enemigos y son más duros, ya. Muchos de ellos están blindados. Tesoros y demás. Muelle. Vale, no hay nada. Cuidado. Eso qué coño es, tío. A ver, ¿se le puede disparar? No. Echa un vistazo. Nada, no veo ningún guardia. Pero los hay, están escondidos, seguro. Vamos a pasar despacito. Así, pegados por aquí. Intentando llamar la atención deseada. No deseada, mejor dicho. Esto se puede desactivar o se puede hacer algo. Vale. Bien. Lo hemos girado. Vale. Despacio, ¿eh? Ah, coño, el buhonero. Ah, buhonero, buhonero. Partículos nuevos en stock. Bueno, un segundo. Ahora vengo, si eso guardo y tal. Vamos a mirar una cosa. A ver. Vamos a mirar este jugador primero. Murciélago. Bueno, no me lo preocupan. Vale, cajas. En este munición. Bien. Venga. Pólvora. Recursos pequeños. Tengo más pólvora. Tengo para hacer algo. Tengo nueve. Aquí necesitaría balas de escopeta. Balas de escopeta. Y no tengo nada de munición de magnum, ¿eh? Y hay varios jefes, ¿eh? Así que también debería guardar pólvora para hacer munición de magnum, ¿eh? Vale. No hay nada más por aquí. Por ahí no puedo subir, ¿verdad? Baja, baja, tío. Baja. ¿Eso qué es? ¿Y por qué no llego? Ahí hay la cuestión. A ver. A ver. ¿Puedo leerlo con el zoom del francotirador? No. Eso se tiene que leer desde ese punto de allí. ¿No? Es que no me deja. A ver. A lo mejor es que estoy viendo por aquí. ¿Hagachado o algo? No. No. Eso se tiene que llegar desde ese punto. Bueno, pues ya lo sabemos. Ahí hay una lápida y hay algo. Que se puede leer. Así que vamos a ver ahora. A ver. Por aquí. Vamos. Tiene que haber algún hueco o algo que nos deje pasar. Si no es la lápida que hace ahí, tío. Que nos permite interactuar. Aquí es que me voy al principio. No, no. No me puedo ir, tío. A ver. Mira que rara la lápida esa, tío. A ver, a lo mejor desde aquí. Ahí. Vale. Joder. Tengo que leerlo desde este punto. Epitrafio de la cueva erosionada. Expulsado por la milicia impia. Castigado con el exilio. Marchita de hierba. Seco los árboles. Esperamos como expiación. En esta isla desolada, nuestro purgatorio. Mas no desesperéis, hermanos y hermanas. Nuestra hora llegará. Hester Saddler. Ya sabemos su nombre, Hester. Archivo obtenido. Vale. Me voy a acercar un momentito. Porque he visto el... Allí hay otro rayo. ¿Vale? Que tenemos que desactivar. Otro rayo. Porque eso yo creo que si nos detecta. O nos dispara. ¿Vale? O nos dispara o hace venir guardias. ¿Vale? Una de dos. Ah, mire si hay un guardia ahí. Joder. ¿En serio? ¿En serio? Cabeza jabalí con ametralladora. Sustituye al clásico Rambo. Del original. No, no, no. No, esto hay que tirar. Deja que tirar para esta plana. Una. Dos. Tres. Nuestro amigo. ¿Por qué no le has hecho el remate? Campeón de la vida. Vamos a movernos. Porque aquí veo mucha gente. Muévete, Leon. Muévete. Prepara la granada. Toma. Hacer puñetas. Tarzan. ¿Vale? A ver. A ver el cristal. ¿Dónde vas tú, campeón de la vida? A ganarte la medallita. A ganar la medallita. La medallita te vas a licar. A ganar la medallita. Toma. Bien. ¿No tengo munición de rifle? Uno. Un disparo tengo. A ver si con un disparo la poli abre. ¿Qué tira? ¿Ese? ¿Qué tira ese golfo? Coste los monotov. ¿Qué tira ese sinvergüenza? A ver. A ver, a ver, a ver. Fuera. Que te quemas, campeón. Que te estás quemando, tío. Que te estás quemando, artista. ¿En serio? Mira, con las llamas y yo continúo avanzando. ¿Vale, ya? Presetas. Vale. No se me ha olvidado que tengo que ir a ver al buhonero, ¿eh? Porque se me ha complicado la cosa en un momentito. A ver esta mierda de aquí. No puedes... Espérate, si disparo esos bombones, no sé si hagan algo, ¿eh? A ver. No, no se me ha olvidado. Vale, tengo que saltar, rodear y desconectarlo, ¿vale? Bueno, lo dejamos para el próximo capítulo. Vámonos a ver al buhonero. Vamos a ver a nuestro amigo el buhonero, que hay que comprar cositas, chavales, ¿eh? Que se habrán desbloqueado nuevas cosas. Tendrá mapa de tesoritos. Venga, primero vender. La llave cúbica ya la puedo vender, ¿vale? Ya no voy a volver. El maquillaje son 24.000 pucas. Por aquí nada. Vale. Vamos a comprar, a ver qué tienes. La Black Tail. Vale. La Temp Killer 7. Una nueva Magnum, pero tengo ya Magnum. Tengo ya Magnum. Así que de momento no. La mejora de maletín vale 64.000. Mierda, no tengo dinero, tío. No tengo dinero, tío. Y en especial, mapa de tesoro de la isla tengo justos. Bien, sí, sí. Vale, vale, vale. Mapa actualizado. ¿Me he dejado algún tesoro? Sí, pues mira, aquí, por ejemplo. ¿Me he dejado un tesoro? Ahí. Pues lo voy a coger en un momento. Que no me lo quiero dejar. Menos mal que me ha dado por comprar el mapa de tesoro. Si no me lo dejo. Vale. ¿Y qué es lo que me he dejado? Tiene que estar aquí. A ver. Según estoy mirando. ¿Algo que he colgado arriba o algo? Es que hay un hueco ahí. A ver. Dice que aquí hay un tesoro. O ahí. O está abajo. A ver. ¿Puedo subir? Sí. Aquí hay un tesoro. ¿Dónde? Es lo que no sé. Vale, es que allí hay un hueco. ¿Es justo donde estoy mirando? No. Es más para la derecha. Joder. No le veo, tío. Bueno, pues si no está arriba, tiene que estar abajo. Venga, baja. Vale. Ahí había el archivo ese. Tiene que ser una gema que esté pegada o algo, que brille. A ver. Justo un poquito más para adelante, según estoy mirando. Tiene que ser algo que esté pegado o algo. O bueno, puede ser por aquí también, ¿no? O aquí ya me desvió mucho. Sí. Coño, ¿dónde está ese tesoro, tío? A no ser que haya otro nivel que no he visto. Vale. Puede haber otro nivel o algo que no haya visto. Porque yo pensé que, digo, será un farolillo de estos que está colgado, pero por más que miro... El caso es que ahí hay un hueco, ¿vale? Ahí hay un hueco. A ver. Es que allí brilla algo, ¿eh? No. No, mira. Ahí hay un hueco, ¿vale? Pero a ver cómo llegó a ese hueco. Trepar. Pero trepar es este, el que me está diciendo. Vale. Pues no lo veo. Bueno, lo dejamos para otro momento, chicos. Que si no se nos va a ir el vídeo de hora. Ya estamos en la isla. Ya sabéis lo que significa, ¿no? Porque se va a liar muy gorda. Se va a liar muy gorda aquí. Venga. Guardamos. Y nada más. Como siempre digo, amigos. Gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mi vídeo. Llevamos 15 horas un minuto y acabo de llegar a la isla. Os mando un saludo. Cuidado mucho.